Ayúdame a vivir Ayúdame a vivir Si tienes corazón Porque solo sin ti Falta me haría tu amor Si algún día te sepas De mi cariño no recordarías mi nombre Tú te arrepentirás Y sé que llorarás Pero no vuelvas jamás Ay, ayúdame a vivir Si de veras me quieres Ayúdame a vivir Si tú mi amor prefieres Ay, ayúdame a vivir Para quererte más Ayúdame a vivir Que triste es la soledad Ay, ayúdame a vivir Si tienes corazón Porque solo sin ti Falta me haría tu amor Falta me haría tu amor Ayúdame a vivir Ayúdame a vivir Si tú mi amor prefieres Ayúdame a vivir Ayúdame a vivir Ayúdame a vivir ¿En qué puedo servirte corazón? ¿En qué puedo servirte corazón? Por favor Que las lágrimas de tu alma me lastiman Más heridas Más heridas Más heridas De un traicionero amor No llores No llores Corazón no llores Cuida de mi vida Amor de mis amores No llores Corazón no llores Cuida de mi vida Amor de mis amores Tú borraste de mi vida aquel dolor Y secaste la amargura que había en mí Porque entraste en mi vida con calor Y el triunfo te hace llorar de emoción Porque entraste en mi vida con calor Y el triunfo te hace llorar de emoción No llores, corazón no llores Cuídale mi vida, amor de mis amores No llores, corazón no llores Cuídale mi vida, amor de mis amores No llores, corazón no llores Cuídale mi vida, amor de mis amores No llores, corazón no llores Cuídale mi vida, amor de mis amores No llores, corazón no llores Cuídale mi vida, amor de mis amores Esta noche tengo ganas de buscarla De borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirán Ni de las cosas que hablarán Total, la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber Ni siquiera sospechear Ni deseo devolver Que me has dado vida mía Que ando triste Ocho y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Esta pasión que lastima Este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Este pobre corazón que no la olvida Me la anombra con los labios de su herida Y andando más un sin sabor La mariposa del dolor Crucé las noches de mi vida Compañero, soy las noches de verbena Sin embargo yo no puedo con mi pena Y ella al saber que ya no está Solo y triste Sin amor Me pregunto sin cesar Que me has dado vida mía Que ando triste Ocho y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Esta pasión que lastima Este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Tuve felicidad Cuando te tenía a mi lado Y recuerdo el pasado En noches de soledad Que tu brazo me esperaba Con la desesperación Pa' estrellarme entre tu pecho Con la más grande emoción Que tenía tu corazón De nada me sirvieron tus caricias Que dices con ansias del corazón Que fueron verdaderas las delicias Y se marchitaron Al marchitarse una flor Por eso que ya no quiero ni verte Por jugarle con mentiras A mi amor Debiera Dios demandarte un castigo Y no engañar A otro con traición De nada me sirvieron tus caricias De nada me sirvieron tus caricias, que dices con ansiante el corazón Que fueron verdaderas las delicias, y se marchitaron al marchitarse una flor Por eso que ya no quiero ni verte, jugarles con mentiras a mi amor Debiera Dios demandarte un castigo, y no engañar a otro con traición ¿Qué sería de mí sin tu cariño? ¿Qué sería de mí sin tus caricias? Mi vida entera sería como un calmario, de pena y de angustia me mataría el idilio Y dejaste amarme en el mundo, iré perdido solo por tu amor Guardaré el recuerdo en la urna del olvido, y que se encargue de tus maldades Dios ¿Qué sería de mí sin tu cariño? ¿Qué sería de mí sin tus caricias? Mi vida entera sería como un calmario, de pena y de angustia me mataría el idilio Dejaste quererme en el mundo, iré perdido solo por tu amor Guardaré el recuerdo en la urna del olvido, y que se encargue de tus maldades Dios Dejaste quererme en el mundo, iré perdido solo por tu amor Guardaré el recuerdo en la urna del olvido, y que se encargue de tus maldades Dios ¡Oh, oh, oh, oh! Aunque lejos me encuentre, mi pensamiento vuela recordándote a ti Yo te veo en mis sueños cuando estoy dormido, y si estoy despierto llorando por ti Y voy por las calles, me llaman y no oigo, recordando los besos que me dices al partir Cuando me despedí, mis ojos se nublaron, con lágrimas de llantos que se querían salir Ahora que estoy ausente, los días se me hacen meses y los meses no tienen fin Ayúdame Dios mío, tú hiciste que la amara, que la quisiera mucho porque ahora eres sufrir ¡Oh, oh, oh! Ayúdame Dios mío, tú hiciste que la amara, que la quisiera mucho porque ahora eres sufrir Tú eres miserable con mi pobre vida Porque con depresión, porque con depresión me atormentas más Cada vez que llego a besar tus labios, con reproche dice, no te quiero ya Cuando me desprecias, me partes el alma, y siento en mi pecho un dolor mortal O me mates vida, dame una esperanza, aunque sea de engaños para resucitar Ya no aguanto más tu mala intención, y si no me amas, por algo será Porque una mujer, porque una mujer que quiera a su hombre, y con un depresión se debe amargar Cuando me desprecias, me partes el alma, y siento en mi pecho un dolor mortal No me mates vida, dame una esperanza, aunque sea de engaños para resucitar Cuando me desprecias, me partes el alma, y siento en mi pecho un dolor mortal Cuando me mates vida, dame una esperanza, aunque sea de engaños para resucitar No fue culpa mía, que en mi camino, he encontrado La culpa es tuya, por ser tan linda, y fiel amada Cuando te vi, abriste la puerta, de mi pecho, y a mi corazón dijiste, yo me quedo aquí Pero mis ojos, que fueron testigos, y él me entera, yo te di Pero mis ojos, que fueron testigos, y él me entera, yo te di No fue culpa mía, que en mi camino, he encontrado No fue culpa mía, que en mi camino, he encontrado Por ser tan linda, por ser tan linda, y fiel amada Cuando te vi, abriste la puerta, de mi pecho, y a mi corazón dijiste, yo me quedo aquí Pero mis ojos, que fueron testigos, y él me entera, yo te di Pero mis ojos, que fueron testigos, y él me entera, yo te di Música Pone tu voz, a mi voz Para gritar que triunfamos Que el mundo ya se cansó, aquí seguimos los dos Sin renunciar, ni ocultarnos Porque ocultar nuestro amor Será tapar con un dedo La luz inmensa del sol Llegar la gracia de Dios Llegar que lo blanco es negro Amor nada nos pudo separar Llegar la gracia de Dios Llegar la gracia de Dios Llegar la gracia de Dios Amor nada nos pudo separar Llegar la gracia de Dios Llegar la gracia de Dios Liunfamos por la fuerza del amor Une tu voz, a mi voz Para gritar que vencimos Y si es pecado el amor Que el cielo dé explicación Porque es mandato divino Música Llegar la gracia de Dios Llegar la gracia de Dios Música Sombra negra Sombra negra La que yo un día Me puse a mirar Engañosa Porque tu sombra Porque tu sombra Era el barbo del mal Traicionera Traicionera Porque aparenta Pretora sin igual Y tu quema Porque tu sombra Porque tu sombra Infierno de maldad No te importa No te importa Si vives desechada Sombra venenosa Sombra hechizada No te importa Si vives desechada Sombra venenosa Sombra hechizada Sombra hechizada Sombra hechizada No te importa No te importa Si vives desechada Sombra venenosa Sombra hechizada No te importa Se vive desechada, sombra venenosa, sombra equizada. Recuerdos quedo de ti, cuando tu amor vivía en mí, en mi boca llegué a sentir sabor de besos con frenesí. Besos que diste es con gran pasión, besos muy dulces del corazón, hoy siento disilusión al recordarlos que amargos son. Hoy es que siento el haberte amado, todo el cariño haberte entregado, al ver que ahora he sido engañado. Estoy triste y vivo amargado, martirizate es mi vida, si yo que te quise con frenesí. Si de amor suspiraba por ti, porque ahora te has burlado de mí. Hoy es que siento el haberte amado, todo el cariño haberte entregado, al ver que ahora he sido engañado. Que estoy triste y vivo amargado, martirizate es mi vida, si yo que te quise con frenesí. Si de amor suspiraba por ti, porque ahora te has burlado de mí. 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 Porque ahora es lo que tienes que hacer enую a ti, porque vas a beber, para ti, porque ahora te has burlado de mí. Mi súplica de amor no es escuchada Y Dios me ha abandonado sin piedad Porque mi juramento lo hice en vano Fue falso porque no la supe amar Hoy oro y me reprocho el proceder No puedo continuar sin ser amado Que gano con entregarme al licor Y Dios al fin me ha castigado Perdóname Señor que me arrepiento De haber hecho por ti este juramento No quiero ser perdido en el licor Por tenerla metida en el pensamiento Perdóname Señor que me arrepiento De haber hecho por ti este juramento No quiero ser perdido en el licor Por tenerla metida en el pensamiento Perdóname Señor que me arrepiento De haber hecho por ti este juramento No quiero ser perdido en el licor Por tenerla metida en el pensamiento Dede que te marchaste Mi vida ya no es vida Y desde aquel adiós Tristeza y para mí Por eso mi amorcito Pido que vuelvas tú Porque ya no resisto Esta vida sin luz Ven pronto a curar Este dolor que me mata Porque en el mundo no hay Remedio que lo combata Ven pronto a curar Este dolor que me mata Porque en el mundo no hay Remedio que lo combata Adiós ya me despido Un brinde hago por ella Por ese amor lejano Que tanto yo he querido Por eso yo le pido De todo corazón De todo corazón Que la espera en mis brazos Pa' que cure el dolor Desde el día en que ella se fue Solo vivo en las cantinas Alcoholizando el dolor Ya que mi vida no es vida Yo quisiera morir En esta Navidad En esta Navidad Yo no quiero vivir Ni un minuto más Diosito de mi vida Llévame con ella O dime dónde está Mi estrella dorada Que adornaba mi casa En la Navidad En la Navidad Que tanto mi sufrir Que de que la perdí En la noche fatal Que dejo de existir Se llevo mis besos Se llevo mi alma Y todo mi vivir Que triste y solitario Se encuentra mi hogar Desde que la perdí Se llevo mis besos Se llevo mi alma Y todo mi vivir Que triste y solitario Que triste y solitario Se encuentra mi hogar Desde que la perdí Yo quisiera morir En esta Navidad Yo no quiero vivir Ni un minuto más Yo no quiero vivir Ni un minuto más Ni un minuto más Ni un minuto más Ni un minuto más